Piñe es un festival, música junto al mar La, 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 la Esto lleva muchas palmas Cuando chacadera comienzo a cantar Y cuadra de ser, cuadra de ser La chacadera del cancho, señor Claro que sí, claro que fue Ahí va Dentro de mi becho colgado y arco Me traigo violí, me traigo violí El día ganó también de mi son Hecho por mí, hecho por mí Ahí va Algo medio chico en mi rancho tal vez Para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita y salado Uno mejor, uno mejor Cuando chacadera comienzo a cantar Y cuadra de ser, cuadra de ser La chacadera del cancho, señor Claro que sí, claro sí fue Allá va la otra Yo he hecho un rancho, un alero especial Para bailar, para cantar Para darme el gusto y allí mirar leal De Navidad a carnaval Un ronito iván, no me lo tengo No me tengo nada más, tengo nada más A mi negra chula que sabe matear Para quemar, para quemar Si alguna guaguita pudiera tener Uy, qué feliz, uy, qué feliz Pero como dicen que Dios lo verá Ya debe venir, ya debe venir La chacadera comienzo a cantar Y cuadra de ser, cuadra de ser La chacadera del cancho, señor Claro que sí, claro sí fue Música junto al mar